de mañana. Gracias, muy agradecido. Tenemos otra llamada, la llamada de Juana Antigua. Juana Antigua Javier, el gobernador civil y provincial de la de Duarte y por supuesto un hombre de Gonzalo. Adelante, Juanito, buenos días. Buenos días, gobernador. Aló. Aló. Lo tenemos. Se cayó, se cayó aparentemente. Vamos a intentar conectar nuevamente. No, no, porque no están. No, no, no. Aquí yo le voy a preguntar que qué le ha parecido la participación de su representante furimundo y rabioso aquí. Ok. No, pero cómo así. No, no. Oye, es luna, es luna, es luna. Mire. ¿Qué es esto? En relación a un dato. Por los efluvio vinchistas. Por cierto, que Vincio, que Vincio invitó a Leónel a abandonar las filas del PLD. Atención, Leónel, no te lleves de esos, eh, ¿cómo? Sí, 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 eso mismo. Te van a llevar al fracaso, porque no es lo mismo, Leónel, en el PLD, que Leónel fuera del PLD. Tenemos una llamadita, ahí, vamos a ver ahora. Buenos días. Aló, buenas. Te jodiste. Adelante. ¿Y conmigo? Sí, el gobernador está ahí. Bueno, ahí está el gobernador. Buenos días, Juanito. Buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Buenos días, gobernador. Gracias. ¿Qué opinión te merece los acontecimientos? Va a saludar a su representante y sobrino. Eso no es así. Me merece saludar, pues, tengo un sobrino ahí. Claro, sí, verdad que sí. Un representante. Buenos días, gobernador. Buenos días, buenos días. No se oye bien. Buenos días, señor gobernador, nos escucha. Bueno, no se oye bien, pero no se oye bien. Una primera preguntita, bueno, llamado la CIA. ¿Cuál es su parecer sobre el discurso de Leónel Fernández? Bueno, esto yo creo que eran grandes tentaciones porque el proceso de todo lo que participó fue proceso limpio, y participativo. y yo pienso que a veces uno no se prepara para atender, pero el que va a la contienda de esa naturaleza tiene que estar preparado para los resultados. Y lamentablemente pienso que posiblemente haya algunos asesores que se han dado al presidente Leónel Fernández que no lo estén asesorando bien, porque este panico permite que calma y que todo el mundo se integre a su labor y que todo siga funcionando. Y eso pasó. Vamos a ver ya a partir de ahora el proceso nuevo que se avecina y donde todos debemos participar. Yo pienso que lo más que se llame a la unidad y que todo el mundo se integre a trabajar para que Gonzalo sea el presidente de la República. Gobernador, ¿cree usted que exista la posibilidad de que el presidente Fernández sea expulsado del partido? No, no, no. Yo no creo que sea necesario. Yo no creo que eso sea necesario. Y eso yo que lo que estamos llamando a la reflexión. Aquí somos compañeros y que toda una vida en el partido se puede. Entonces, ¿por qué hay que escucharlo en el camino? Gobernador. Vamos a integrarnos a los trabajos de los partidos para que siga creciendo. Gobernador, buenos días. Fulvio Ureña. Fulvio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Espérame, Fulvio, que no se saludea. No, no, no. Eso está excusado. Yo sé que la amistad entre nosotros está por encima de eso. Sí, sí, eso es así. Gobernador, hoy está el expresidente Leonel frente a la Junta en una manifestación que él dice ser pacífica, ¿verdad? Y de acuerdo a su alocución va a continuar con esta programación de demostrar que hubo fraude, de continuar con todo esto en contra de su mismo partido siendo el presidente del partido. ¿Existe alguna posibilidad de que él se pueda ir del partido, que él haga tienda aparte? Mira, la verdad que yo no tengo, no soy yo quien debo dar la respuesta, pero ya esos resultados están ahí, todo el mundo lo vio. no hay necesidad de seguir alterando esa situación. Lo que corresponde a partir de ahora es que todo el mundo se integre al que el partido siga creciendo para que se mantenga el progreso. Y el trabajar con la comunidad cura de Gonzalo Castillo es porque no le da la verdad. Así que hay necesidad de que se protestan y que tampoco haya un programa de protestas. Creo yo que no, que la gente está cansada aquí en este país de protestas y cosas. Gobernador, ya yo he escuchado de usted que lo que desea es que se reintegren a trabajar y que la gente está cansada de protestas. Pero en el discurso, no en el discurso, quiero aclarar, para mí es una locución donde él da detalles que no se habían dado antes y sobre todo hace un planteamiento directo, conclusivo de un expediente con fines de anular la pasada Bueno, mira, ya en el tribunal que estoy a la central del Torá y un paño. Ya la junta central del Torá contó los votos y proclamó. A partir de ahora lo que tenemos que entender es la situación y no ponernos nosotros a agorotar este país. Nosotros pensamos que quizás son frutos del calentamiento que tenemos y más aconsejados ¿Usted entiende que él no está actuando por sí solo? Bueno, él tiene cabeza propia nosotros no podemos leer a eso. Bueno, porque conocemos la resiedumbre y preparación del presidente señor gobernador me escucha bien Quería preguntarle con una eventual salida del expresidente Leonel Fernández del partido de la liberación dominicana ¿pudiera ser esto determinante en una victoria o una derrota del PLD en el 2020? El PLD va a seguir no, no, yo pienso que no debe de salir del PLD ¿por qué razón? Porque tocó un proceso nuevo para los vecinos vienen otros y otros y otros pero si sale ¿eso pudiera afectar con una posible derrota del PLD? No se contempla que salga yo no yo no se contempla que cada uno lo que va no se lleno a la cabeza y no se lleno ¿se lleno? Sí, otra gente aquí no yo no voy a preguntar ¿no? Bueno, bien, 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 tenemos no, no, si lo despedimos tengo otra participante gracias por la llamada gracias por tu intervención gracias someterte al cuestionario de estos talentos que tenemos acá gracias Marito pasa buen día de mañana